88.9 noticias, información que sirve, tráfico y clima, gata 15 minutos, 150.000 watts de potencia, XHMFN, Montes Pirineo 770, Lomas de Chapultepec, Grupo Azir, conectando a millones. Ahora estás en un lugar donde te vas a divertir. Son las tres y cuarto. Yo los soy, mi reina. Arturo, el Ruto River. Por el fútbol y la lucha libre. Alex Cervantes. Porque me apasiona, me divierte. Por el rey. Conductor invitado, Pepe Segarra. Béisbol y del fútbol americano. Conductor especial, Juan Manuel Reza y Pueblo Toluco. El espacio deportivo de la tarde. Un programa cómico, mágico, musical. Son las tres y cuarto. De maravilla, mi querido Alex, mi rudo. Niños adorados y queridos, buenas tardes. Tengan sus Mercedes. Iniciando una semana más ya, como no queriendo la cosa, condenados, agonizando el mes de enero. La cuesta de enero, vale madre. Pero bueno, ya se ha ido rápidamente. Veinticuatro de enero y nosotros, con el gusto y el placer de siempre de que nos brinden su respaldo y su apoyo. Sin ustedes, pues francamente, no existiría nuestro desmadre cotidiano. Alex, ¿cómo estás, padre? Vientos, mi querido Pepe, Rodito, un fuerte abrazo para ambos dos a la distancia, esperando se encuentren bien. Al igual que todos los radioescuchas de este mal llamado programa de deportes, espacio deportivo de la tarde. Saludos a toda la República Mexicana y más allá de las fronteras, porque bien sabemos que nos escuchan en todo el mundo. En todo el mundo, a través de la aplicación de iHeart Radio, que es totalmente gratis, es gratuita, no les cuesta un solo peso. Solamente tienen que entrar a su tienda, la descargan, se registran y miren, espacio deportivo, donde sea y a la hora que sea. Y al grito de ya se la saben, mi gente, muy buena tarde. ¡Híjole! Oye, lo dices bien de la aplicación de iHeart Radio, de Agrapa, de Agratín, no les cuesta nada, mis niños. Y además tienen acceso a todos los contenidos que hacemos con mucho gusto en Grupo Asir. O sea que, lléguenle de boleto, niños. Oye, Rodito. ¿Qué? ¿Tía te habló Lalo Cortés para volver a grabar este, el chulo tronador sin censura? En la orden, espero lo hablar. Chulo tronador, mi reina. Es sinismo. Yo creo que nos quiere poner el pie, ¿eh? Al más puro estilo del Poli Toluco, Eduardo Cortés, Rodito, nos quiere poner el pie porque éramos el podcast más descargado del momento. El que tenía el éxito, el Todas Mías, Rudo. ¿Qué le duele, a favor? O sea que me consideran plan con maña, el ex plan con maña del saboteadores, ¿eh? Pues sí, Pepe. Fíjate, la última vez que grabamos el podcast nos dijo, yo les marco la próxima semana, el martes a las once de la mañana. Y creo que ya han pasado casi tres meses, ¿eh? Ay, ajá. Y tú, Pepe, ¿sigues grabando con Anselmin? Sí, ya. Inclusive reanudamos y grabamos el Jijo el Gijón el jueves pasado, así que ya está disponible un nuevo capítulo del Jijo el Gijón, pero sí. Ahora, ¿de qué nos van a aburrir? Estuvimos en la banca un buen rato, chiquitín. ¿De qué nos van a hablar, Pepe? ¿De qué se va a tratar? Ay, jole. Pues creo que platicamos acerca de, déjame acordarme, de lo de Pelé, del rey Pelé. Ahora han dado así bastante estropeado de salud y haciendo algunos recuerdos del rey Pelé también. Hablamos también de Paco Gento, en fin, de varias cosillas. Nos entretuvimos así sabroso. Uy, ¿ya escuchaste, Rodito? Es muy breve. Es muy breve. Los zopilotes con ustedes, ¿eh? Qué interesante. No me despierten. ¿Qué pasó? Y sí pude tener tiempito un poquito más para hablar de mi queridísima e inolvidable bruja cósmica, Gianni Shopping, y su sonrisa hermosa, chiquitín. ¡Qué chupa la bruja! ¿Cómo ves, Rodito? Épale. Que lo diga a su abuela. No, bueno, pues ya. Mi abuela, no, mi abuela ya fue el porro, no. Entonces, pues digo, es otro perfil diferente al de ustedes, mi hijito santo. Pero denos chance, denos chance, carajo, por favor. Ariguana está tu abuela, güey. Ya de veras, de veras, muralista, ya no me estés incomodando. Por favor, hombre. De veras, hombre. Qué bárbaros. ¿Y cuándo reaparece esta bestia maldita? Los controles. Ah, no lo sé, ¿quién está hoy en los controles? ¿El Cesarín? ¿Y no será que el capital humano por fin nos escuchó y ya nos cumplió? Atrasado nuestro regalo de Día de Reyes y ya chisparon al René. Oye, pues a lo mejor ya le dieron cepillo, que me ciele guillotín, ¿no? Que ya sabes. ¿Saben cómo tiene afilada la guadaña ese condenado? ¿Saco conclusiones? Ese lo buscó, Pepe. Pues sí. Tienes razón, Rudo. ¿De acuerdo? Antes lo aguantaron, oye. Duró, pasó el año. ¿No? Fíjate. Bueno, pero era un tipo que traía muy malas mañas. De veras, estaba muy, muy... Es un tipo que de veras traía muchos defectos, el condenado ese de René. Claro, sobre todo la consigna, ¿no? De unirnos, de hacer que el radioescucha nos dejara, ¿no? Por su control ahí al frente de la consola. Y tú deja todo eso, Pepe. Pero que anduviera los compañeros agarrando los distraídos en el baño y agarrando los a besos. Digo eso, si ya no. O sea, ya lo demás pasa. Un tipo muy maleado, mi querido Rudo, ese infeliz de René. No, llegaba todas las mañanas. Ya oleando a Licenzo y Caoba. Vámonos. Ay, ese malvado, güey. Y vaya hasta que le llegó su momento, ¿no? Ahora que hablabas del podcast del tuyo con Anselmo Pepe, pues nada más invocando a los sopilotes. Hablas de puros muertos y los que ya están a una cepillada de dientes. Entonces, ahora sí que estás haciendo referencia a que el Rey Pelé está en 3 y 2, diríamos, en el BASE. No lo han visto, digo, con todo respeto y ojalá que no. Pero no lo han visto. Sí. Sí, ya, ya. Se ve cansado. Sí, ya se ve, se ve muy golpeado por la vida. Edson Arantes, la verdad que sí. Se ve muy marchito el condenado. Mandé. No, no, qué pachorros. Estamos hablando de pelé. Claro. Déjalo cansado, lo jodido. No, no. Hombre, si ya ha quejado, sobre todo, por el cáncer, ¿no? Este, qué lástima. Porque no sé para ustedes, que además, mi pregunta es, Rudo, Pepe, ustedes tuvieron la oportunidad de tratarlo, de conocerlo, de entrevistarlo. El Rudo la otra vez nos diría que sí, porque incluso se aventó unas uvas bien servidas el otro día, ahí con el general. Pero para mí, yo sigo insistiendo, y a través de los videos, todo esto, el mejor jugador en la historia del mundo mundial. Mi Rudo, ¿qué nos dices, padre? Que estoy de acuerdo con Alex. Indicarlo como el número uno. Es lo más, este, honroso para una carrera de un tipo que jamás tuvo problemas. Eh, que su carrera fue limpia en todos los sentidos. No como Maradona, que tuvo demasiadas broncas. No, no, no. Me es decir que es de metal, por controversial, quizá por otro ejemplar que me dirigiría yo. Es por Johan Cruyff. Ajá. Tienes razón, mi rudazo, ese Johan Cruyff fue fantástico. Pues era el alma de la naranja mecánica holandesa de principios de los años 70, ¿no? Que le decían el fútbol total, así le llamaban, a la naranja mecánica que perdió aquella final del Mundial de Alemania en contra de Alemania. ¿Esa no era de fey, Pepe? ¿No? ¿No era de fey? ¿Cómo que de fey? ¿De mi media naranja? Yo mi media naranja, pues. Estamos hablando de la naranja mecánica, así se le decía, hombre. Un equipo fantástico que andaban todos por todos lados, era, por eso le decían el fútbol total y Johan Cruyff, como dice el rudo, era el mero mero, era el jefe. Y sobre todo que le pusieron la naranja mecánica porque también en esa época cobró una enorme popularidad una película que fue muy famosa llamada La Naranja Mecánica, justamente. ¡Qué interesante! Stanley Kubrick, el director de Naranja Mecánica y una actuación increíble de Malcolm McDowell. ¡Qué Lola la trailera! ¡Qué Lola la trailera! ¡Qué abuela, güey! Estamos hablando de Malcolm McDowell. ¡Qué abuela, güey! ¡Claro! ¡Marcontona Muñiz! ¡Ajá! También ahí salía, Pepe. ¡No, cómo que ahí salía, hombre! ¡Por Dios! ¡Es una de esas! ¿Luis de Alba? ¡No, Luis Jimeno! ¡Ah, Luis Jimeno! ¡Fue un gran actor! En fin, de teatro y demás, don Luis Jimeno. ¡Y debutó Andrés García! ¡No, no es cierto! Andrés García, si no mal recuerdo, debutó en una película llamada Chanoc. La primera versión de Chanoc, y a mí me tocó verla en el cine Estrella, que estaba ubicado enfrente de las oficinas de tránsito, ahí por la calzada de Tlalpan, yo creo que sería por ahí del 1966, por ahí, 67, Andrés García. El primer Chanoc fue él en el cine. ¡Uh, no, pues ya llovió! Pues sí, ya llovió, güey. Pues sí. Ya, ¿cuántos años está bien, Andrésito? ¡Facio Deportivo! San Luis en crisis, un América estancado y Cruz Azul como nuevo superlíder, a pesar de perder la victoria al 90, fue el balance que dejó la fecha 3. FC Juárez sumó segunda victoria del torneo al superar 0-1 al cuadro Potosino. Con gol de Leo Fernández al 80, Toluca sacó los tres puntos de Sinaloa al derrotar 1-2 a Mazatlán. Alexis Vega rescató empate a uno para Chivas, en duelo contra Querétaro. Gol del exjugador Tuzo Víctor Dávila le dio el triunfo a León, 2-1 sobre Pachuca. Par de golazos, obra de Diego Barbosa y Jonathan Herrera, agravó la crisis de la América que solo suma un punto en la campaña. Habla Gilberto Adame, auxiliar azul crema. El equipo merecía más hoy, no fuimos certeros, ellos fueron muy certeros y al final terminaron llevándose los tres puntos. Respecto al arbitraje, siguiente pregunta. A punto de Cruz Azuliarla en Monterrey, la máquina firmó empate a dos contra Rayados, Tigre se reivindicó al vencer 1-2 a Pumas en el Olímpico Universitario, mientras que Necaxa despertó en Torreón y goleó 4-1 a Santos. El duelo Puebla-Contra Tijuana queda con fecha por definir a Cidre Deportes Edgar Flores. Díganle a mi hermano Kilian que no se sobregiren y mándele a Erika un vieja maldita. En Gaborca son las 3 y cuarto, carajo. ¡Vieja maldita! Saludos al Pepe Saurio y es verdad que él camina como brincadito porque cuando era niño aún no se enfriaba la tierra y se le quedó la costumbre de caminar como pollo en Comal. Saludos viejos payasos. ¡Viejo maldita! Buenas tardes, excelente inicio de semana, viejos lesbianos, hijos del doctor muerte. Saludos desde Manzanillo, Colima, de su amigo el Track Molina. Aquí en Manzanillo, como en Espacio Deportivo, siempre son las 3 y cuarto, carajo. ¡Viejo reyota! Saludos viejos lambejuanetes de la maestra Elbester. Le pueden mandar un combo papayota. La estimada Cessi, por favor. Aquí en Iztapalapa son las 3 y cuarto. Y a tu chiquito. Buenas tardes, tercia de 3. Un saludo de Ciudad Neza y en especial al copete de hueso de aguacate de taco placero del Pepe Segarra. Ya tenemos la fayuca acá en Iztapalapa. Para que nos mandes los boletos para el Super Bowl. Me vale un reverendo cacahuate, por no decirme vale madre. Buenas tardes, viejos nachitos. Oiga, quiero que de ahora sí dejen hablar a Pepe porque el fútbol americano ahora sí estuvo con todo. Y que me diga si es cierto que hay un rumor. Bueno, ya sabemos que él es el que le proporciona droga a Snoop Dogg, pero es cierto que va a ser duro con él en el medio tiempo. Aquí en Tijuana son las 3 y cuarto. En México eso sí es de que son barberos. Saludo, tercia de 3. Al Pepe Segarra, al Rudo Rivera y al Alex. ¿Qué pasó con ese partidazo? ¿A quién le iba el cabeza de Coco? ¿Cansas? Búfalo. Muy buen partido. ¡Viejo! ¡Maldito! ¿Este güey cuándo se murió? ¿Qué pasó, señor Cervantes, por favor? Todavía no pela gallo el maestro Neil Diamond, el Sweet Caroline, una de sus canciones más famosas. Hoy está cumpliendo 81 años de edad Neil Diamond. Todavía sigue robando queje en el condenado. ¡Muy inspirado! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pacho! ¡Que no tarda! ¡Ja, ja, ja! Sí, pero es además... Como recomendación, ya que le deje los papelitos bien arreglados. ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, ya ha sido un tipo muy inspirado. Muchos éxitos de... De Neil Diamond, que llegó a estar en México no hace mucho, hace algunos años en el... En el Palacio de los Rebotes. El Reclusorio Norte. ¡Qué reclusión al Norte, ni qué tan bueno! Ahí en el Palacio de los Rebotes. Es una frase que siempre dice Pepe. Que por cierto, estuvo en México no hace muchos años. Ajá. Ah, bueno. Yo también fui a Houston no hace muchos años. ¡Ja, ja, ja, ja! Que ya estuvo aquí en México, pues. Bueno... ¿Y lo fuiste a ver? Fíjate que no tuve oportunidad de verlo. Lamenté mucho no poder verlo, pero... Pero sí estuvo ahí en el... En el Palacio de los Rebotes. ¿Y nada más lo trajeron... Por una presentación? Me parece que fue solamente una... Un concierto, Rudo. Que fue uno nada más. Uy, no se fuera a cansar. Pobre güey. Bueno. ¿Qué te pasa, güey? Ya los arreglos... Luego para... Imagínate, Rodito, y luego para hacer playback. No, papá, ¿de qué? ¿Cómo que playback, hombre? Estos artistas son profesionales, mijo Santos. Estos no salen ahí a hacerse güeyes al escenario, por favor, hombre. Salen a calgar. ¿Por qué lo dices? ¿Por el medio del tiempo del Super Bowl? Vamos a tener una onda rapera, pero en serio, chiquitín. ¿Qué nos platicas, Pepe? Yo, Sajo. Ahí está, ya, ya. Ya se salió, digamos. Ya se perdió el control. Ver unos güeyes moverse... Como... Perros, este... Huyendo de una vara. Es que... Sí, Pepe. Pienso que... El medio tiempo del Super Bowl... Siento que en los últimos años se ha vuelto mucho más visual... Que auditivo, pues, de lo que te deja la música y todo eso. Es una parafernalia de luces y de gente bailando y reflectores y pirotecnia. Y todo este asuntacho, ¿no? Entonces, pues, bueno. Esa ha sido la tendencia en los últimos años y, sobre todo, pues, con lo que la está rifando actualmente. Entonces, pues, han ido dejando de lado a los veteranos de guerra. Bueno. Que al margen de que ya no puede, ¿no, Pepe? Ya muchos ya no pueden cantar porque usan dentadura, otros en silla de ruedas... ¿Qué te pasa, güey? ¿Puñales? ¡Qué pañales! ¡Qué pañales! ¡Qué pañales! ¡No, no, señor! No, por ejemplo, ¿tú crees que no pudo actuar en el mediotiempo Eric Clapton, Billy Joel, este... ¿Quién más? Elton John. A lo mejor ya no quieren, Pepe. A lo mejor no quieren. A lo mejor puede ser que sea eso. Sí. Miren, levantar el mediotiempo del Super Bowl, llévense a Ricardo Arjona, a los temerarios... El güey, cáliz, ¿eh? ¡Lomora! ¡Oh, Pepe, vas a ver eso, se pone! ¡Uf! ¡No, hombre! De polendas, ¿verdad? ¡Me cae! Se ve que no estás en tu juicio, güey. Ya, ya apenas es lunes. ¡Ay, lo que nos espera! Lo que nos espera en la semana... ¡Facio Deportivo! Comunícate con nosotros a través de WhatsApp, cincuenta y seis, veintisiete seis uno, cuarenta y cuatro seis seis. Aquí en Querétaro, son las tres y cuarto. Los vuelos divisionales son historia y solo quedan cuatro equipos con vida buscando llegar al Super Bowl. En la conferencia americana, los jefes recibirán a los vengadís. Para Kansas City, esto representa su cuarto viaje a los Juegos de Campeonato de manera consecutiva. Mientras que Cincinnati vuelve a estas instancias por primera vez desde hace treinta y tres años, cuando llegaron al Super Bowl veintitrés que perdieron contra San Francisco. En el papel, los jefes son favoritos por el poder de su ofensiva, pero tras lo mostrado por los bengals frenando el ataque terrestre de los titanes, no se augura un partido cerrado, como el que tuvieron en temporada regular que terminaron ganando los bengalís con un gol de campo con el reloj en ceros. En la nacional, los carneros buscan ser el segundo equipo en jugar un Super Bowl en su casa. Habla el head coach de Los Ángeles, Sean McVeigh. Será increíble. No puedo esperar para ver a los fanáticos mostrándonos todo su apoyo. Lo vivimos el primer año que la franquicia llegó a Los Ángeles. Va a ser especial. Una oportunidad especial de estar juntos. Tendremos una gran semana para preparar este juego. Y espero que nuestros chicos brillen contra un gran oponente la próxima semana. Pero para conseguirlo, primero tienen que vencer a los 49ers que cifran sus esperanzas en que la defensa pueda frenar a Matthew Stafford y su arsenal al ataque. Ambos equipos pertenecen a la misma división, por lo que será el tercer duelo entre ellos esta campaña. San Francisco ganó los dos anteriores, incluido el último juego de campaña regular con lo que amarraron su pase a playoffs. Para SirReportes, Axel Tomano. Buenas tardes, caballeros. Podrían mandar una felicitación para mi hija que ayer fue su cumpleaños, mi hija Emilia. Y un chulo socavón para mi novia que se la está pasando bomba en el cumpleaños. Ya anda pedita. Estadón, las mañanitas. Estadón, las mañanitas que cantaba el rey David, a los muchachos bonitos, se las cantamos así. Estadón, las mañanitas que cantaba el rey David, a los muchachos bonitos, se las cantamos así. Estadón, las mañanitas que cantaba el rey David, tú los socavón, mi reina. Saludos al hermano de AMLO, Arturo Rivera. Son tan igualitos que ya están igual. Me vale, madre. Buenas tardes, paqueteados, Alex, Rudo, Pepe. El sábado te vi por la televisión, guau, guau, guau. Todavía no llega Navidad y ya te quiero rellenar el pavo. ¿Qué tal? Buenas tardes, quisiera mandar un saludo a toda la banda de Oplex, a José, que va a ser nuestro nuevo gerente, por todo su ardo trabajo. A Miguelito, que anda aquí en Friega, y un viejo huevón, el poli yernazo, que se está quedando dormido el canijo. Y aquí, en Tláne, son las tres y cuarto. ¡Les digo que todos! Buenas tardes, viejitos sopleteados, el último suspiro de Elba Esther. Y de ahí, Pepillo de ese personaje de Michael McDowell, se inspiró para ser Calígula, y por eso Pepe lo tiene muy presente. ¡Vieja! ¡Maldita! Ya que se fue el imbécil de René, que era un bueno para nada, a ver si ahora sí pasan mil saludos. Ajá. Y el Peperodáctilo se agarra. Milagro que ha ido a trabajar. Y aquí, en Tacubaya, son las tres y cuarto. ¡Miau! ¡Viejo! ¡Maldito! Buenas tardes, viejos amantes de la maestra Delfina Gómez. Los saluda Jorge de Roselas Camposalco. Rudo, que es cierto que la canción de Amigo de Roberto Carlos, se la dedicaste al Hijo del Santo. Y un saludo, y un viejo marrano, por favor, para Víctor Cárdenas, y ya díganle que su olito crece. Y aquí, en Las Camposalco, siempre son las tres y cuarto, carajo. A ver, trío de tres. Una felicitación, por favor, para Logan, que hoy cumple dieciséis años, que los escucha de que estaba en la panza de su mamá. Por favor, o si no, que nos diga el rudo qué pasó en Caborca. Ustedes deciden. Estaban las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos, se las cantamos así. Es un día muy... Saludos a esos viejos cavernícolas. Callen a ese Pepe que está hablando de americano. Aquí en el Teguera es un calor horrible. Y todavía Pepe hablando de americano, y me está dando sueño. Ay, mándenle una aventada, viejo caliente. Saludos desde Oaxaca. ¡Viejo caliente! ¡Órale! ¡Ya vas, qué chutas, mijo! Vaya que han llegado mensajes, de verdad. Son formidables, mis niños adorados y queridos. Por ejemplo, el Mofles cuarenta y uno dice... Los Ángeles Azules serían un gran show del medio tiempo del Super Bowl cincuenta y seis... ...en lugar de los raperos hojaldras. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Anda, ja, 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 ja. ¡Anda, no, hombre! Los Ángeles Azules pondrían a bailar a todo, a todo el público ahí, y no necesitarían tanta parafernal y tanta madre. Pero bueno, Jonathan Porcayo dice... Mi estimado vejestorio Pepe, como dato anecdótico, Neil Diamond vino por primera vez a México en el dos mil quince, el veintitrés de abril del mismo, en una sola presentación. Muchísimas gracias, mi querido Jonathan. Déjalo a punto. No, bueno, pero está dando el dato correcto, Jonathan. Jonathan, muchísimas gracias, mi querido Jonathan. Solamente una presentación del maestro. Estábamos con el pendiente. Bueno, Rudo. Ha sido una figura dentro de la música, Neil Diamond. El caos de Azcapó dice... No, para mí, sí. Y para muchos, mi Rudo. Muchos. Para ti. Acuérdate, Rudo, cuando presentabas las canciones de Neil Diamond, ahí en Radio Centro. Ahí acá. Hay centavos de por medio contigo. Oiga, muchachos, el caos de Azcapó dice... Saludos, hijos de Secúbalo, Jan. Pepe, para que te acuerdes, platica las películas que viste en el cine, Teresa. Ándale. Ahí en la torre. ¿También eras, este... ¿Ibas a ese cine, Pepe? No, ese cine ya después se convirtió en algo así como de... Así de... Como de doble X, ¿no? Más o menos, digo. De lo que se permitía en aquella época, ¿verdad? Ah, ya era porno, ya. No, pero no. No, no es de lo porno. Ahora ahí en la tele te presentan algo que ni siquiera... En las funciones de medianoche de otras épocas lo proyectaban, hijo santo. Por Dios santo, hombre. ¿Qué películas llegaron a ver ahí? Pasan en sus changas. Yo me acuerdo en los años 70, había en algunos cines, había función de medianoche, no necesariamente en el cine Teresa. Y entonces yo me acuerdo que en alguna función de medianoche me tocó ver la película Emanuel, Emanuel, una excelente película que no era pornográfica, pero sí era de un erotismo muy subido, más no pornográfica. Silvia Cristel, era la actriz, me acuerdo muy bien, que ya murió, ya murió Silvia Cristel, pero fue una película muy emblemática de aquella época. Ah, mira, aquella de Tarzán sí se comió a chita. ¿Qué pasó, rudo? Diste un giro de 180 grados. No, pues son el tipo de películas, Pepe, que ahí exhibían, ¿no? O sea, pues es tipo de nombres. Además, el tema, el tema musical, el tema de la película Emanuel, fue un tema muy, muy famoso, un tema instrumental, muy, muy padre, muy bonito. Ese tema. Era erótica, muy erótica, Pepe, no pornográfica, pero sí salías así como cautií, ¿no? Ah, bueno, esa parte, mijotada. Pero para él siempre es tu. Esa parte, pero digo, aquella serie de tres, Tarzán le fue a Jane para ver quién le tocaba. No, bueno, ya que se hizo una saga, como dicen, mi querido rudo, pero también de aquella Emanuel hubo una segunda versión, Emanuel 2, que salvo la mejor opinión de mis niños que llegaron a verla, definitivamente no tenía nada que hacer con la versión original, ¿no? Pero bueno, porque es muy diferente. La retén, la retta asesina. Al erotismo. Ah, qué macho. No, es la rata. La rata. Sí, sí, sí. El tema lo cantaba Michael Jackson cuando estaba muy chiquitín, jovencito. Michael Jackson, esa película de ver la rata asesina. Desde ahí agarró sus mañas, Rodito. Desde ahí ya Michael Jackson ya enderezó el camino. Esa película, esa película, padre, tiene fácilmente 50 años de que la hicieron o de que la proyectaron. Ven la rata asesina. Era de principios de los años 70. Pepe, ¿y no te acuerdas de aquella de Tarzán enseña el camino a la lujuria? No, no, es así, no me acuerdo, mi querido Rudo. ¿Cómo, Pepe? ¿Y la de la ganadora de un Oscar? ¿Cuál, cuál? Con tus fugidos nos cacharon. No, no. Qué rica. Esa, esa, tú la, tú la viste como 25 veces, ¿verdad? Pero bueno. Oye, que sí. El Mofles 41, muchas gracias que también nos recuerda el aniversario de nacimiento de Neil Diamond. Y por aquí tenía yo Javier Pérez Valero. Gracias a Javier que dice, el cine estrella estaba en Lucas Alamán y San Antonio Abad en La Obrera. Saludos al inútil de Destorbantes. Así dice, ¿eh? Así dice. Pero efectivamente, gracias Javier. Ahí, ahí justamente en ese cine me tocó ver aquella de Chanoc con Andrés García. Bueno, pues está bien, celos para Javier. Está bien, Pepe. Pero bueno, ya nos vamos a la pausa. Qué bueno, porque ya, ya hablaste mucho de americano, Pepe. Pues no he dicho nada. Juegazos, partidazos, todos. Ah, ya fue mucho, Pepe. En la última jugada, señor. Uy. Como debe ser. Uy. Sí. ¿Eh? No, no. No como tus partidos de fútbol te aburren, sabroso, me cae. Es cierto que se reporte el Talachas y Mario Santiago. Mario no sé qué sucedió después de la eliminación. Espacios deportivos. En las marbartes son las 3 y 15. Cinco noticias en un minuto. Andrés Guardado firmó una renovación de contrato con el Betis para la temporada 2022-2023, según la prensa española. Karim Benzema, delantero francés del Real Madrid, se sometió a pruebas médicas. Este lunes confirmaron que sufre una rotura muscular. El mediocampista chileno, Jan Meneses, dio positiva prueba de COVID y se perderá por lo menos el juego ante Argentina. Igor Riknowski reportó con Tigres para realizar práctica por separado. Estamos mejorando la música. No, a todo va. ¿Se acuerdan de esta serie, mi rudo, Alex? No. Aguay 5-0, mi rudo. ¿Contra quién perdió? No, ¿qué pacho? ¿Contra quién jugaba o qué? Una serie de televisión famosísima de los años 70 y este tema que fue número uno de un grupo instrumental, Los Venturosos, que tuvieron muchos éxitos, y que su fundador y guitarrista, Don Wilson, murió este fin de semana, 88 años tenía, ya estaba robando demasiado oxígeno, y lamentablemente se fue al carajo, o sea que, aisló las calmadas, ni hablar. Y dije, y dijeron los familiares, échenlo con todo el saxofón, ya que se caigan, ya que se vayan, que se vaya todo. Con todo y guitarra, mi rudo, ser el guitarrista de, original y fundador de Los Venturosos. Pero ese tema, bueno, lo pasaban a cada rato, empezando la década de los 70, Hawái 5-0, con Los Venturosos. Sí, Pepe, estoy de acuerdo. Sí, señor. ¿Qué más, Pepe? O bueno, aquí dice Armando Rivera, a la voz de ya se la saben, perro, saquen celulares y audífonos, porque hay que escuchar Espacio Deportivo de la Tarde. Ah, mira, tú es buena. Mándenme un viejo maldito y aparte infeliz, porque ya salí negativo a COVID y ya estoy trabajando, ¿qué era hora, güey? ¡Viejo! Que son las 3 y 4, carajo. Armando Rivera, saludos, Armando. Otro que era Libra. Sí, caray, qué bueno. Dice Carlos Herrera, saludos prófugos del proctólogo. Hablando de abuelas, la de Pepe ha de haber felpado en el peistoceno, ya que el paqueteado tiene varios siglos de existencia. Se dice que él acabó con los mamutes de aburrimiento al platicarles de baseball. Fue, güey, cuando empezaron las golpizas entre tirodáctilos y demás de ramas. No, hombre, no se ve. Armando García, Armando dice, buenas tardes, hijos de Munra. Un saludo desde Acapulco. Y por favor, hablen de los partidazos de la NFL que hubo ayer. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Uy, Pepe, además ya nos vamos a pausa, Pepe, si no con todo gusto, en verdad. Encantado de la vida. Ay, te lo debemos para el año que entra, güey. Estuvieron de bueno los peores. A ver, espérame, espérame, me vale madre a lo que me refiero. Si el tipo ya está, el radio escucha diciendo. Estuvieron buenísimos, hablen de ellos. ¿Para qué hablamos si ya, si ya los viste, güey? Espacio deportivo. ¿Qué decías de esta canción? De esa, de la que pusieron, pues, fue una ocurrencia del muralista, mi querido Rudo. Pues sí. A ver, subele, muralista, ¿cuál pusieron? De veras que te estás luciendo, mi querido muralista, me cae. Pero bueno. Entre eso y las películas que iba a ver, Pepe, al cine Teresa de Irma Serrano, hoy sí se llevaron el programa, ¿eh? No, 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 es que Irma Serrano. Por ejemplo, dice aquí Arturo Sosa, al Super Bowl que lleven a los Tigres del Norte, verás si no levanta el espectáculo. Por supuesto que le harían durísimo. Los Tigres del Norte, maravillosos. El Mofles 41, dicen que el Padre Santo era fiel asistente al cine Arcadia para ver las películas de Lando Buzanca. Eran súper simpáticas, caray. A ti no te tocaron, mi querido Alex, pero yo creo que mi Rudo se debe recordar de alguna de Lando Buzanca. La del árbitro. Ándale, buenísimo, mi Rudo, el árbitro. ¿Dónde estaba ese cine, el Arcadia? Ahí en, en Balderas, en Balderas. Muy, muy cerquita de Avenida Juárez, estaba el cine Arcadia. Lando Buzanca, me acuerdo que tuvo una, una muy famosa, Rudo, que se llamaba El Viquingo, que vino del sur también. Y homo erótico, ser un tipo muy simpático. Lando Buzanca. Sí. A ti no te tocaron, mi querido Alex, pero yo creo que mi Rudo se debe recordar de alguna de Lando Buzanca. La del árbitro. Ándale, buenísimo, mi Rudo, el árbitro. ¿Dónde estaba ese cine, el Arcadia? Ahí en, en Balderas, en Balderas. Muy, muy cerquita de Avenida Juárez, estaba el cine Arcadia. Lando Buzanca, me acuerdo que tuvo una, una muy famosa, Rudo, que se llamaba El Viquingo, que vino del sur también. Y homo erótico, ser un tipo muy simpático. Claro. Lando Buzanca. Sí. Totalmente, ¿eh? Pues sí, ya ves cómo, sí podemos coincidir. Todo es cuestión de que te alivianes. Mejor colgó. No lo saquen del aire, moralista, ¿por qué sacan a Pepe del aire? Ahí estamos, que viene hasta la madre. Que viene hasta la madre. ¿Qué, Pachón? Algo pasó que, de repente, como que, falló el fai, fai. Desculpe este internet. Hijo. Sí, mi hijito, échale un veinte al internet, güey. Échale un quinto a la pianola, güero. Me cae. Échale un grito al licenciado Cantinas. Ya nos vamos, falta el santoral. Alerta alcohólica. Alerta alcohólica. Caguama, mamama, mamama, mamama. Busca la canción. No, hombre, ¿y estos qué les pasa? Caramba, hombre. Y ya van profesionales. Tanto daño les ha hecho la pandemia, caramba. No, no, no. No aprende. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Nick. ¿Cómo les va? Ahí les va el primer nombre. Sabiniano. Barbas. Barbas. Con que le hubieran puesto Sabino, nada más hasta ahí, hombre. Siguiente. Exuperancio. Sabiniano. 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 Ahora antes. Dijeron, son superamas. Siguiente. Onofrio. 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 ¿Te acuerdas? Había otro, pero que era Alberto Onofri. ¿Te acuerdas, Rudo? Aquel que quedó fuera del Mundial del México 70. En Anapres. Exacto. Siguiente. Timoteo. Le chupa la ruja. Timo. Aquí en Timas, güey. Y el último. Babila. ¿Quién? Babila. ¿Babila? Babila. ¿Fabila? Pues sepa. No, hombre, yo me acuerdo. Era apellido Juan Fabila que ganó una medalla en Juegos Olímpicos en el Vox. En el 64 en Tokio, Juan Fabila. Ah, Pepe. No, pues eso es cierto, güey. ¿Qué te pasa? Váyanse al carajo. Buenas tardes. Pero si apenas son las tres y cuatro, ¿cómo que ya nos vamos? Espacio Deportivo. Volvemos a la normalidad.